Hoy, en RadiosMX.net, ¿qué diferencia hay entre radios VHF y UHF? Las siglas VHF y UHF se refieren a la frecuencia en la que se transporta la señal. A esto le llamamos bandas. La banda VHF se usa para cubrir largas distancias en lugares donde no hay obstrucciones significativas. También se utiliza en zonas boscosas, pantanosas, así como zonas con grandes cuerpos de agua como lagos, ríos o mar. La banda UHF se utiliza para penetrar en el interior de edificios y construcciones de manera eficiente. Esta banda es la más usada en ciudades, justamente porque la cantidad de obstáculos es mucho mayor y su desempeño es perfecto para interiores, sótanos, estacionamientos, etc. La banda VHF opera comercialmente en equipos de radiocomunicaciones en el rango de frecuencia de 136 a 174 MHz. Por su parte, la banda UHF opera comercialmente en los equipos de radiocomunicaciones en el rango de frecuencia de 403 a 520 MHz y después da un salto hasta los 900 MHz. Si te ha gustado este video, revisa los demás videos que tenemos para ti. Suscríbete al canal y da clic en la campanita para que te avise cada vez que subamos contenido nuevo. ¡Cotiza ahora mismo! Somos RadiosMX.net Presiona, habla, escucha, comunícate. ¡Suscríbete al canal!